Partieron 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 Catlady, por el Shiny en el primer lugar Por el centro avanza, Cuquita Constanza Pasa a la delantera Por fuera, va ganando terreno Renata También lo hace Gala Queen Gala Queen pasa al primer lugar, segundo queda Renata tercera QUQUITA, Constanza Pier, niña de Italia por el lado exterior Quinta Toledo Princes, comienzan a girar la curva Entrando a tierra derecha, Gala Queen en el primer lugar Segunda se ubicó Renata En la tercera ubicación, Toledo Princes Cuarta Cuquita Constanza, sobre el lado de los palos Quinta, Niña de Italia, enfrenta los 400 metros finales En la sexta ubicación, muy abierta, radio en vivo Mantiene el primer lugar, Gala Queen a cuarta distancia Renata, está en medio cuerpo a la puntera Va emparejando Renata por fuera, pasando al primer lugar Segunda Gala Queen, tercera corre Toledo Princes Cuarta se va ubicando por el lado interior Lola Mendieta, quinta Cuquita Constanza Reacciona Gala Queen por el lado interior 100 metros para la meta, no se sacan ventaja Ahora saca ventaja por fuera Renata de cabeza Segunda Gala Queen, tercera Toledo Princes Último metro, reacciona por dentro Gala Queen Las dos iguales, estrecha la llegada entre Renata y Gala Queen La tercera ubicación Lola Mendieta